Benedicto XVI recibió hoy a los miembros de la asociación Pro Petri Sede y les agradeció las ofertas que permiten a la Santa Sede ayudar a las poblaciones más desfavorecidas. La ayuda económica permitirá en particular aliviar la difícil situación en Haití. La caridad, señaló el Papa, es parte de la naturaleza de la Iglesia y es una viva expresión de la solicitud de Dios para la humanidad. Además de la ayuda material, la Iglesia quiere transmitir su atención a los más necesitados. El Papa resaltó que la cercanía al prójimo y la conversión están estrechamente vinculadas.